Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Nos hace falta toda la pista, fijaros que la pista estoy casi ahí Así que me meteré por ahí Y bueno, realmente el problema de este avión es el tren de aterrizaje Que si os dais cuenta es muy endeble, vale Ahí las alas es súper endeble, es un cachetín de nada Entonces no se le permite, entre comillas, no es recomendable Despegar a más de... que las ruedas rueden a más de 180 nudos, vale Es ya demasiada tracción, demasiada tal Entonces por eso el convencional takeoff no lo vamos a usar nunca o casi nunca, vale Una cosa que nos dije en el otro tutorial es en el de rampestar Que el jammer, pues hombre, lo hemos dejado en stand-by, mientras se alineaba Le podemos hacer un beat ahí, ahora que estamos haciendo taxi Y cuando lleguemos a pista, pues lo ponemos en... y transmitir lo que sea, no El beat no tarda nada, realmente esto no está implementado Así que lo podemos dejar ya directamente ahí Así que bueno, recordad, el anti-skid tiene que estar abajo para tener control de morro Luces de taxi las ponemos en hover, no en approach, en hover, en el medio Y bueno, aquí os tengo que indicar algo, que tengáis mucho cuidado Vale, mucho cuidado Porque aquí hay que quitar el parking brake, vale El parking brake está, fijaos al lado de esto Trottle cutoff level Si tocáis el trottle cutoff level, se os apaga el motor Cuidado, vale, así que recomiendo Pues buscar, encima esto está oscuro, no se ve nunca nada Vale, aquí donde está la planca de gases, en este cerpudillo Aquí hay un... un tornillo, que no sé si lo veréis en Youtube Bueno, pues lo pulsáis y veis que algo se mueve y se va aquí el parking brake level Vale, lo seo para atrás, pero lo veis otra vez Parking brake level Nunca tocar aquí, que está casi al lado Vale, está casi al lado O sea, fijaos que aquí estoy Total cutoff level Parking level, es que se puede tocar a los dos lados Mucho cuidado con eso, vale Entonces ya tenemos control De... Del morro, le podemos hacer taxi, le podemos hacer todo Bueno, probamos que los frenos Bajan aquí algo de presión hidráulica, vale Y bueno, pues Los flaps los sigo dejando arriba en cruiser Y esto lo sigo dejando en unos 10-20 grados, vale Aquí el... La tobera Entonces bueno, meto potencia Le cuesta un poco arrancar Vale, pulsamos Vemos que nos frena Hacemos unos pequeños giros Vemos que tenemos control de morro Perfecto Y nos vamos a nuestra pista A despegar Ya os digo que nunca hablo de ATCs Ni cosas así Solo dejo a vosotros A vuestro escuadrón virtual Como siempre, vale Así que bueno, vamos por la línea Dentro de lo que nos permitamos Y vamos para entrar por Delta A esta pista, por ejemplo No nos hace falta mucha pista También os digo Así que Vamos a entrar por aquí por la derecha Lo que sí que voy a despegar hacia la izquierda No hacia la derecha Porque hacia la derecha ya me parece muy poca pista Vale Así que nos metemos aquí a la izquierda Vale, ahí Vale, frenamos el avión Quitamos el control de morro Para evitar volcar en la carrera de despegue Vale, ahí está quitada la luz Ahí tenemos la luz de Jammer Que está ahí, está recibiendo No está emitiendo No pasa nada Bueno Pues evidentemente los flaps Hay que dejarlos en auto Ok Vamos a hacer una prueba de motor Potencia O sea Frenos aquí Le damos aquí a acelerar En la parte de motor Si no sabéis dónde es Es menú Engine Acelerar, vale Subimos Hasta un 70% más o menos Vale Ha tardado ahí eso Perfecto Se corta ahí Ya está No pasa nada Esto realmente nos da igual Lo que yo sí que hago es Pongo un poco de potencia aquí Que el avión no se me vaya por delante Y veo que está estable Para ver que funciona Y para la encargarse Funciona todo bien Vale Pues ahí Y los flaps ahora sí Ya estaban en auto Vale Pues las toberas Las ponemos a cero ¿Por qué? Porque queremos todo el empuje hacia delante Y luego aquí os lo dejo a vosotros Despegar en V-Stall Con este G-Tatisplay O despegar en modo navegación No da igual Vale Es un convencional take-off Así que Mientras que tengamos la velocidad Nos basta Así que Bueno Como siempre os digo Podéis Frenar Meter un poco de potencia Soltar frenos Y meter más potencia O así Sin frenos ni nada Meter potencia máxima O frenar Potencia máxima Y cuando el avión no se puede más Soltar O sea Como queráis Vale Yo en este caso Directamente potencia Desde aquí Sin frenos ni nada Vamos frenos Los flaps están abajo Están automáticos Y bueno Si tenemos los pedales para ir Y sobre 120 nudos Más o menos Ahí 120 Empieza ya A dar palanca para atrás Vale Ahí tranquilamente Le damos a la G para subir el tren Empezamos a trimar Para que estar cómodos Vale Y ya Cogemos Quitamos un poco de potencia Para no ir siempre A máxima potencia Vale Bueno Veréis que Habrá gente que os dice Que en taxi Que lo hagáis con Trimado De un par de grados Abajo Si Lo podéis hacer Realmente sabéis Que esto es CCS El procedimiento De la vida real Es bajar dos grados Para que igual Que con los flaps Los mantenemos arriba Pues no sufran Los estabilizadores Horizontales También los gases térmicos Del avión Pero luego Al despegue También debería streamar Porque si Habéis streamado hacia abajo Tenéis como que tirar Muchísimo de palanca Yo he hecho Trimage cero No he hecho nada Si también Veis que no pasa Ningún problema Despegamos fácil A 160 160 nudos Hemos despegado Se puede despegar hasta antes Si pegas palanca más fuerte No pasa nada Así que bueno chicos Esto es el despegue convencional Que ya os digo Nunca lo vais a usar De hecho Ya que tenemos este avión Es como tontería Usar el despegue convencional A no ser que queramos Ir rápidamente A algún sitio En plan Mata mata Se me ha olvidado Una recomendación Os recomiendo Que como habéis visto Yo no lo he hecho Pues en el MF de izquierdo En el multiple Pulse display Este Seleccionar el HUD Que está aquí arriba En el despegue Durante el despegue Por si acaso Un francotirador dispara Y nos rompe el GAA display O un pájaro se estrella Con nosotros Y nos rompe el GAA display O estornudamos Y llenamos todo eso De escopitajos Y no vemos Vale Pues bueno Que tengamos ahí Una copia O le falta electricidad Al sistema Cualquier cosa Nunca sabe Que puede pasar Aquí en DCS Así que bueno Por si acaso Siempre ponedlo ahí Y bueno Así jugueteamos Un poquito más Y ya Pues ahora Nos vamos A nuestro modo de navegación Tranquilamente A flip Lo que sea Como nos guste Así que bueno chicos Espero que se haya entretenido El vídeo Como siempre Suscribiros De la like Comentar No entres en pérdida Ser felices Chao Chao